Es un gusto saludarlos en esta mañana en nombre del Señor y en beneficio de aquellos que no me conocen, quiero decirles que soy pastor y docente de la Universidad Dentista del Plata. Soy uno de los docentes más jóvenes de la universidad y permitan aclararlo porque más de uno estará pensando si este es el más joven, cómo serán los otros, ¿no? Bueno, por 21 años yo me desempeñé como pastor de iglesia en el centro y sur de nuestro país, por 6 años estuve trabajando en un área administrativa de la iglesia como secretario de la Asociación Argentina Central y hace 5 años que tengo el privilegio de ser docente. Y le agradezco al Señor cada día por este privilegio que me da ya al final de mi carrera profesional, digamos, tener esta hermosa oportunidad, realmente algo que disfruto mucho. Y además me divierte, esta semana estaba corrigiendo exámenes. Una de mis preguntas era, ponga cuatro libros deuterocanónicos, uno de mis alumnos puso tres, ya dos estaban mal, así que se ve que esa parte no la sabía bien, y entonces en la cuarta me puso, y usted podrá imaginarse cuál es el cuarto. Muy bien. Gracias por el humor que me permiten disfrutar. En esta mañana, hermanos, vamos a meditar una experiencia del profeta Isaías. Por eso los invito a que abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 6. Y vamos a analizar juntos una visión que tiene el profeta. Y al analizar esta visión, vamos a tratar de resumirla en tres miradas. Y vamos a comenzar con, leyendo Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor, Señor, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Yo quiero imaginar que ese era un día sábado. A ver, el templo estaba abierto todos los días, el templo de Jerusalén en esa época, pero había un día especial de adoración como nosotros lo tenemos hoy, que era el sábado. Así que os quiero imaginar que el profeta va un sábado a la iglesia. Voy a moverme un poco para molestar a los que están filmando. Él va a la iglesia y entonces, yo entiendo de que cuando Isaías va al templo, él va con una preocupación en su mente, con una inquietud. Porque menciona al comienzo del texto que él va al templo en un año en el cual había pasado algo muy importante en la historia del pueblo de Israel. Había muerto un rey, el rey Usías. ¿Saben ustedes cuántos años había gobernado Usías Israel? 52 años. Ni Fidel Castro, ni Alfredo Stroessner han gobernado tanto. ¿Cómo hizo Usías para gobernar 52 años? Bueno, aquella no era una democracia, tampoco una dictadura, era una monarquía. Y el rey terminaba su mandato con la muerte. Usías comenzó a gobernar a los 16 años. Por lo tanto, comenzó muy temprano en su vida con esta función, con este rol como rey. Y lo interesante del caso de Usías, que gobernó sobre el reino de Judá, que estaba al sur de Israel, después de la separación de los dos reinos, es que gobernó mucho tiempo y gobernó bien. ¿Y qué pasa cuando una persona gobierna mucho tiempo y gobierna bien? Bien, hay prosperidad, hay crecimiento. Así que Israel había experimentado un gran crecimiento económico. Los shopping de Jerusalén estaban llenos de damas de alta clase usando la tarjeta en forma discrecional. La bolsa de Jerusalén estaba llena de inversores que hacían grandes dividendos con esas inversiones. Pero el templo, el templo estaba medio vacío. E Isaías, como profeta de Dios, estaba preocupado. Porque veía al pueblo en un proceso de apostasía. Por otro lado, todo cambio trae cierta inquietud. Cuando hay un cambio de un líder en un área de nuestra iglesia, en un área de política, cuando cambia un gobernador, un presidente, siempre tenemos una inquietud. ¿Y cómo será el nuevo? Dice esto, pero ¿qué es lo que va a ser finalmente? Así que, Isaías estaba preocupado, estaba inquieto. Y con esa preocupación y con esa inquietud, él va al templo. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es la inquietud que te acompañó en esta mañana al templo? Porque quiero decirte algo, este es un buen lugar para atraer nuestras inquietudes. Es un problema de salud, es un problema financiero, es un problema de relacionamiento. Es una lucha contra un mal hábito, con un defecto de carácter. ¿Cuál es el problema que te acompañó hasta el templo? Yo te invito en esta mañana a poner tu problema en las manos del Señor. Yo te invito en esta mañana, con tu debilidad, con nuestra vulnerabilidad, con nuestro reconocimiento, nuestras limitaciones, poner nuestros problemas en las manos del Señor. Él se va a encargar de lo que yo no puedo hacer. Así que, en esta primera etapa de la visión, podemos decir que la mirada, vamos a ver tres miradas, es una mirada hacia arriba. Es una mirada a Dios, y cuando él entra al templo, él ve a Dios, y ve a un Dios poderoso, un Dios glorioso, un Dios que está sentado en el trono. ¿Y qué implica un trono? ¿Cuál es la connotación de un trono? ¿Es el gobierno? ¿La soberanía? ¿El poder? Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios? Dios, lo primero que le muestra a este profeta preocupado, a este profeta inquieto, que él está en el trono. ¿Qué le quiere decir? Que más allá de los cambios que puede haber acá en la tierra, más allá de la inquietud en la cual nosotros podamos estar sumidos, de las dudas, de los temores, de la inestabilidad, Dios está en el trono. Él nunca abandonó la conducción de la historia de esta humanidad. Pero también tenemos que reconocer que en el tramado de la historia de nuestra humanidad, Dios no es el único actor. También está nuestra voluntad, nuestra libertad de elección, que tiene sus consecuencias. Y también hay que decirlo, está el efecto del enemigo de las almas, que también hace su obra. Pero finalmente lo que vemos desde el punto de vista bíblico es que la voluntad de Dios se cumple inexorablemente. Se ha cumplido en el pasado a través del cumplimiento de las profecías y se cumplirá seguramente en el futuro. Esa es nuestra certeza. Dios está en el trono. Acá hay inseguridad, inestabilidad. No sabemos cómo van las cosas en nuestro contexto sociocultural. Hay violencia, hay inseguridad. Dios está en su trono. Vamos a ver, de paso interesante esta visión, porque el profeta es tocado a través de todos los sentidos. Él ve cosas, él oye cosas, es tocado en un momento, hasta hay un sabor, hay un aroma que él siente en la visión. O sea, que Dios trata de llegar a la mente del profeta a través de todos sus sentidos, algo realmente interesante. Pero vamos a ver una segunda mirada. Y vamos a ir al versículo 5. Dice allí, Y entonces dije, hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es la segunda mirada? La segunda mirada es hacia adentro. Después de haber visto la gloria, el poder, la autoridad de Dios, después de haber visto que él está en el trono, que él gobierna, que ejerce su soberanía, él ahora se mira hacia adentro y quizás él era consciente de que no era perfecto, seguramente lo era, pero ahora se da cuenta cuán imperfecto era. En el contraste de la gloria de Dios, se da cuenta hasta qué punto iba su inmundicia. Por lo tanto, un cristiano orgulloso en realidad es una contradicción. Porque cuanto más cerca del Señor estamos, más cuenta nos damos también de nuestra pecaminosidad. y él se mira hacia adentro y dice, soy inmundo. ¿Y de qué parte es inmundo? Mis labios son inmundos. Y, mis queridos hermanos, si alguien tenía que tener labios puros, limpios, era el profeta de Dios que tenía que compartir el mensaje con el pueblo. Si el profeta tenía labios inmundos, ¿qué podíamos esperar del resto? Él más que nadie necesitaba tener labios puros. Pero ahora se da cuenta, reflexiona y se da cuenta hasta qué punto él estaba inmundo. Dice, soy hombre muerto. Es interesante, porque una situación similar se da cuando el Señor llama a Pedro. Y cuando Pedro se da cuenta del desafío, de lo que representaba ese llamado del Señor, le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Cuando nosotros tenemos una vislumbre de la gloria, de la santidad de Dios, entonces nos damos cuenta realmente hasta qué punto somos pecaminosos. Pero lo interesante es que la visión no termina allí. En el versículo 6 y 7 leemos lo siguiente. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Interesante lo que dice el profeta. Él se da cuenta de su pecaminosidad, la reconoce, un aspecto muy importante, y en función de ese reconocimiento que él hace, Dios interviene. Manda un ángel. Y ahora aparece un segundo mueble. El primer mueble era el trono, autoridad, poder. Segundo mueble, el altar. Y el altar, la connotación del altar era el perdón de Dios, la misericordia. Gracias a Dios que está en su trono. Gracias también que tiene un altar de donde comparte, entrega libremente el perdón a aquellos que reconocemos nuestra pecaminosidad. Y entonces, de ese altar, un ángel toma un carbón encendido y desciende hasta Isaías y lo toca. ¿Y dónde lo toca? Donde estaba inmundo. Mi pregunta quizás en esta mañana sería, si el Señor tuviera que purificar alguna parte de tu vida, ¿qué parte tendría que tocar? ¿Algún mal hábito? ¿Algún mal pensamiento? ¿Algún defecto de carácter? Pero Dios está dispuesto a ser su parte si hay reconocimiento y si hay disposición para que nosotros podamos alcanzar el perdón y la redención. una obra netamente divina. Nosotros solamente podemos reconocer nuestra incapacidad, nuestra inmundicia. Dios es el único que puede limpiarnos de todo ello. Hay muchas experiencias que yo he vivido donde he visto justamente vidas transformadas por el poder del Señor. Hay una que a mí personalmente me impactó mucho en mi ministerio. Y me ocurrió en la ciudad de Mendoza. Yo veo que acá hay un amigo que viene de por allá. En una reestructuración, yo estaba trabajando en la ciudad de Mendoza, hice una reestructuración de los distritos y me dieron una iglesia que yo nunca había atendido y ahora tenía que atender. Estaba relativamente cerca de mi iglesia, así que no había un problema geográfico. Y cuando llegué a esa iglesia, unos hermanos de la iglesia se acercaron y me dijeron, Pastor, nosotros tenemos un ministerio y quisiéramos que usted nos acompañe en este ministerio. ¡Qué bien! ¡Qué bien, hermanos! Por supuesto que los voy a acompañar, con mucho gusto. ¿Cuál es el ministerio de ustedes? Nosotros vamos a la cárcel a predicar. Cuando me dijeron a la cárcel ya mi entusiasmo bajó bastante. No sé si ustedes han ido a la cárcel. Digo, a visitar a alguien. No es un lugar que uno buscaría así para pasar el fin de semana largo, digamos. Es un lugar deprimente, es un lugar triste. Y además de eso, yo había tenido un par de experiencias con el trabajo en la cárcel que no habían resultado muy buenas. en una de las iglesias que me tocó trabajar en Bariloche, que tenía cerca una cárcel, empezamos a trabajar con un grupo de jóvenes con mucho entusiasmo. Interesante, teníamos más de 20 personas estudiando la Biblia dentro de la cárcel. Los jóvenes iban todos los sábados. Yo iba cuando podía porque a veces me tocaba en mis funciones ir a otros lugares de la zona a predicar y no llegaba para acompañarlos a ese lugar. Pero un sábado nos dispusimos a ir a dar estudios a la cárcel. Ya íbamos promediando más o menos el estudio, así que llevamos por lo menos más de dos meses yendo regularmente. Pero ese sábado cuando llegamos a la cárcel, el guardacárcel nos dijo ustedes no van a entrar. Y a mí que me cuesta enojarme empecé a argumentar ¿por qué no nos van a dejar entrar? Hemos venido tantas veces, nunca tuvimos ningún problema. Ustedes no van a entrar. Pero ¿quién revisarnos? De hecho, a veces casi nos desvestían, digamos, para revisarnos si llevamos algo. No, no van a entrar. Pero ¿por qué no nos van a dejar entrar si nunca tuvimos ningún problema y estamos diciendo que nos revisen? Y me señaló con el dedo, me acuerdo perfectamente, porque sus alumnos ayer hicieron un túnel y se escaparon todos. Si no va a poder dar el estudio. Todavía lo estoy buscando para terminar el estudio bíblico. Así que, con eso en mente, hermanos, yo estaba, ir a la cárcel, sí, bueno, está bien, hermano, ya vamos a ir. Y un día fuimos. Y entonces, llegamos a la cárcel, me acuerdo, y entonces nos revisaron, los hermanos tenían una identificación, ya que ellos entraban regularmente, no tenían problema. bueno, a mí me tomaron unos recaudos más. Y me acuerdo, yo llevaba una lapicera, bueno, esta es de plástico, pero esa era metálica. Y me dijeron, esa lapicera no entra. ¿Por qué? Le digo, porque la recortan, le meten una bala, y le hacen un percutor, y te disparan. Bueno, ¿qué es esto? La habilidad para hacer un arma de esta gente es increíble. Con una media y una piedra, te hacen tipo boleadora, y te dan en la cabeza. Un palo de escoba contra la pared, lo cortan, y hacen una chusa, le llaman ellos. Tiene un filo, así que realmente yo decía, pero ¿dónde estoy entrando? Y esa cárcel, de paso, tenía fama de ser muy complicada, por ejemplo, de retirar la basura y encontrar restos descuartizados de uno de los internos. Había habido situaciones, habían tomado como rehén esa parte del personal de la cárcel. Y una cárcel vieja, había sido diseñada para 700 personas, había más de 3.000. O sea, el hacinamiento era tremendo. Y eso obviamente producía cada tanto alguna revuelta. Después de haber escuchado todo eso, bueno, entramos finalmente y pasamos rejas, portones, puertas, rejas y portones, como 8 rejas y portones, hasta que llegamos al lugar donde íbamos a dar el estudio bíblico. Y el lugar no era muy grande, tendría 6 por 5 metros, y allí llegaron 22 personas para estudiar la Biblia. Ese es lo que nos permitieron tener ese sábado. Porque dependía del comportamiento de los internos y del humor del guardacárcel, cuántas personas venían a estudiar. Así que, cuando miro a los que me acompañan, digo, ¿y cómo hacemos? Son 22. ¿Cómo hacemos para estudiar? No, tranquilo, pastor. A ver, los que están de la lección 5, uno a la 5 en esta esquina, los que están de la 6 a la 10 en esta otra, y así, nos repartimos en cuatro grupos. Y a mí me dieron los que estaban terminando. Hermanos, ¿cómo sabían la Biblia estos internos? Claro, tienen mucho tiempo. Es una de las ventajas cuando uno ha estudiado bíblico en la cárcel, no pueden decir no tengo tiempo. Y claro, iban testigos de Jehová, iban mormones, iban de la Iglesia Universal de Dios, no sé cuántas más iglesias, así que, después, en los ratos libres, cada uno que estaba estudiando con un grupo diferente, se reunían y discutían entre ellos, más allá de lo que leían cuando estaban adentro. Escuchando cumbia, imagínense qué situación. Bueno, este, así que, sabían, me hicieron unas preguntas tremendas. Bueno, avanzamos en el estudio, terminamos, y cantamos, fija tus ojos en Cristo. Tantas veces hemos cantado ese corito, pero les puedo asegurar que cantarlo en la cárcel suena diferente, muy diferente. Muchos jóvenes de paso. Bueno, este, cuando entramos a la cárcel, ya los hermanos me habían advertido, me dijeron, pastor, usted, no se le ocurra preguntar por qué están en la cárcel. Porque si usted pregunta, usted se va a dar cuenta de que este es un jardín de infantes, dice, son todos inocentes. Así yo dije, está bien, no hay que preguntar. Pero resulta que una de las personas que nos acompañó a dar los estudios era un interno. Era alguien que estaba dentro de la cárcel. Y entonces a las salidas le dije, oigan, y fulano, vamos a ponerle Roberto, ¿por qué está en la cárcel? Y Roberto tenía una característica interesante, él no podía hablar si tenía las manos ocupadas. Uno puede decir, ¿qué tienen que ver las manos con el hablar? Él tenía una tracheotomía, respiraba por un agujerito por aquí, y para poder hablar tenía que taparse ese agujerito y entonces salía un sonido metálico, una voz así grave. ¿Qué pasó con el hermano Roberto? Y entonces, uy, la historia del hermano Roberto me dijeron es una historia realmente muy triste. El hermano Roberto vivía en una zona de fincas, así le dicen allá en un pedazo de tierra donde produce mayormente frutas, ¿no? Y el hermano Roberto se enteró de que la esposa lo había engañado con un amigo de él. Así que montado un estado de ira descontrolado, podríamos decir prácticamente endemoniado, Roberto salió a buscar a ese amigo, no lo encontró, buscó a su esposa, tampoco la encontró. Así que fue a la casa y degolló a sus tres hijos y él también intentó quitarse la vida. Pero para eso la policía llegó y le salvaron la vida y luego de un juicio le decretaron perpetua. Roberto había perdido todo lo que le daba sentido a la vida. Así que cada tanto en ese lugar tan triste, tan deprimente, lo que él quería era quitarse la vida. Y cada fracaso lo llevaba a la enfermería y en la enfermería estaba el hermano César y el hermano César además de curarle sus heridas empezó a hablarle de un mensaje de esperanza, de un Dios de amor, de un futuro mejor, de la obra del Espíritu Santo que puede llevarnos a cambiar nuestra vida, de un poder especial. Y allí en ese lugar tan contaminado, tan violento, tan complicado, donde se da la maestría en violencia, el doctorado en crimen, en ese lugar Roberto conoció y aceptó al Señor. Y si bien Roberto tiene perpetua, nosotros sabemos por la gracia de Dios que él es libre en Cristo Jesús. Allí en ese lugar Roberto fue tocado por ese carbón encendido del perdón y de la misericordia de Dios. Pero entonces continúa la visión y en el versículo 8 encontramos lo siguiente. Después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y acá está la tercera mirada. La primera dijimos que era hacia arriba, hacia la santidad, la gloria de Dios. La segunda es hacia adentro, nuestra impureza, nuestra vulnerabilidad. La tercera mirada es una mirada hacia afuera, hacia las necesidades de nuestro prójimo. Y la pregunta del Señor que de paso podría haberle dado una orden, podría haberle dicho mirá Isaías vos entraste acá de esta manera pero fuiste perdonado así que ahora andá y cumplí tu misión como profeta advertir al pueblo llamarle la atención para que vuelvan de la apostasía para que otra vez vuelvan en comunión conmigo pero Dios no le da una orden. En aconsejamiento diríamos que usa un sistema no directivo. Dios le hace una pregunta y la pregunta es ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ustedes conocen bien la respuesta porque es una expresión muy conocida hemos usado en semanas de oración en muchas circunstancias él no tardó en contestar él contestó enseguida entonces respondí yo eme aquí envíame a mí aquí estoy señor yo puedo ir qué linda respuesta yo quiero imaginar que el señor podría venir esta mañana también o bien imaginar que esta pregunta retumba a través de los siglos y nos llega a nosotros ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? ¿y cuál sería nuestra respuesta? el señor podría decir en nuestra comunidad hay gente que tiene necesidades en nuestra comunidad estudiantil hay compañeros que quizás todavía están extrañando la casa que llegaron el primer año y están en esa situación que no tienen amigos quizás alguno está con dificultades académicas está aprendiendo lo que es un nivel universitario quizás alguno está con algún problema emocional con dudas o quizás también nuestra comunidad haya algún hogar que se está resquebrajando haya algún joven que esté siendo víctima voluntaria si se quiere de alguna adicción y el señor podría preguntarnos hoy también ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? yo quisiera esta mañana hacerte un llamado no para que levantes la mano tampoco para que vengas adelante yo quisiera proponerte lo siguiente ¿qué pasaría si todos los que estamos aquí nos proponemos durante el transcurso de esta semana tener una palabra de ánimo para alguien que lo necesita quizás compartir una oración simplemente escuchar a alguien que está preocupado hacer algo por alguien ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? es más te sugiero que ores pidiendo al señor que él te muestre a quién ir a quién ayudar seguramente va a tener un plan también ¿a quién iré y quién irá por nosotros? ¿qué pasaría si todos hiciéramos algo positivo de ayuda de apoyo espiritual de algún tipo de otra ayuda depende de la necesidad de cada uno de los que nos rodean ¿qué pasaría en nuestra comunidad? ¿qué pasaría en nuestro país? ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? que el señor te bendiga en esta propuesta y que él te use como un instrumento porque te puedo asegurar no hay nada mejor que sea un instrumento del señor para llevar aliento ayuda a alguien que está necesitado el primer beneficiado es uno mismo que el señor te bendiga en esta mañana amén